Hola, hola, muy buenas tardes. Estoy aquí con un niño que viene con una caja de juguetes y ha tocado aquí la puerta de tu servidor y me sorprende, me sorprende porque trae una caja de sus juguetes, me imagino que eran tus juguetes, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer con estos juguetes? Dárselos a los niños necesitados. Ok, pues eso me conmueve. Gracias por tu noble gesto, gracias por tu gran corazón. Esto lo van a recibir niños que sí, verdaderamente necesitan sus juguetes. Gracias por desprenderte. ¿Cómo te llamas? Obed. ¿Obed? Ok, ¿cuántos años tiene Obed? Nueve. ¿Y tu papá cómo se llama? Santos. A ver, voy a enfocar al papá, a orgulloso el papá porque su hijo tiene un noble corazón y ojalá así sigamos educando a nuestros hijos. Gracias, gracias niños, gracias Obed por tu gran corazón y estos juguetes los van a recibir a esos niños del poblado de Garrapata. Gracias.